Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Grand Chase y chicos el día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene en la próxima actualización del día 24 de julio y es que ya hablamos en vídeos anteriores sobre los cambios que iban a hacer pero no en profundidad ya que no teníamos los datos en concreto, pero bueno prácticamente podemos hablar de una super actualización y también podríamos decir que incluso se va a convertir en un juego nuevo porque son tantos los cambios que van a ver que me es imposible en un vídeo definir absolutamente todos y cada uno de ellos pero bueno al día de hoy vamos a hablar sobre ellos un poco por encima hablando de las cosas más importantes a mi parecer al menos y dos de las cosas más importantes de esta actualización sería el sistema de repetición de calabozos y el nuevo objeto de energía además del nuevo formato para levelear a los personajes y también sus límites así que chicos vamos a empezar primero que nada con el sistema de repetición de calabozos y aquí tenemos la información de la página web oficial todo esto lo vais a tener luego también en la descripción del vídeo y en un comentario fijado para que veáis detalladamente todo esto si queréis yo lo voy a hablar un poco por encima y vamos a lo más importante tenemos ahora billetes de entrada de calabozo aventura lo que serían las misiones normales ahora necesitarán de esta energía para poder completarlos luego podremos repetirlas pero necesitaremos esta energía ¿cómo se consigue esta energía? pues en la tienda de gemas también como recompensa de presencia diaria recompensa de tiempo caliente y también podremos conseguirla esperando 10 minutos y nos dará un total de 2 energías es decir, por cada 10 minutos 2 energías que iremos acumulando también se puede conseguir si vamos creciendo de nivel la cuenta todos aquellos calabozos que no posean un jefe utilizarán un total de 4 energías para poderlos terminar y luego si tienen un jefe utilizarán 6 de energía bueno y cómo funciona el tema de la repetición pues aquí nos dicen todo cualquier calabozo que el jugador haya hecho puede ser repetido a través del sistema de repetición de calabozos para empezar tu repetición tienes que seleccionar el calabozo deseado y en la pantalla de organización de tu equipo seleccionar la opción de empezar repetición que sería esta de aquí la repetición dejará de funcionar en el caso de que nuestro inventario esté lleno o no tengamos energía suficiente esta energía de la cual hemos hablado entrando en el calabozo a través del sistema de repetición una interfaz mostrándonos el progreso de la repetición surgirá para el jugador dentro del calabozo esta de aquí como podéis ver que también la podemos ver en funcionamiento durante el calabozo ¿qué más cosillas? nos dicen esta interfaz indica al usuario cuántas veces el calabozo ha sido cumplido y cuántas idas todavía podemos completar con la energía que nos queda básicamente este sistema nos permite pues repetir la mazmorra sin tener que estar ahí pendientes del juego pero una vez que chape la energía o tengamos el inventario completamente lleno esto no lo podremos hacer ya en cuanto a tema de recompensas nos dicen que cuando se termine un calabozo de aventura tanto repitiendo como no hay varias recompensas previstas como bendiciones de valentía equipos, materiales de encantamiento mágico cartas de héroe, cartas de monstruos así como oro y experiencia los calabozos que poseen un jefe como enemigo consumen más energía pero ofrecen al jugador una oportunidad de lograr equipos de la raid equivalentes al mundo donde el jugador se aventura básicamente podremos conseguir equipos de raid luchando contra bosses de aventura ya sabéis y si no lo sabéis pues os lo digo yo han unificado las dificultades ahora no tendremos dificultades sino que estarán todas unificadas en una sola aventura y de esta forma si nos enfrentamos a los bosses podremos conseguir estos materiales estos equipos de raid un ejemplo sería que en los calabozos de calnat con jefes es posible la adquisición de equipos de la raid 3 por ejemplo en los calabozos de mausfia con jefes hay posibilidad de adquisición de equipos de raid 2 así que bueno no está nada mal cosas buenas y cosas malas pues que se automatiza un poco más el tema de las aventuras además ya no están las dificultades y no tendremos tanto en donde escoger pero podremos conseguir equipos de raid no está mal problema pues que tenemos el límite de la energía y cuando chape nuestra energía ya no podremos seguir jugando ni repitiendo ni haciendo nada así que bueno un poquito extraño esto en cuanto a temas de calabozos pasamos a ver más cosillas pero como podéis ver esto es súper súper extenso hay un montón de cambios los voy a hablar un poco por encima porque si no este vídeo durará 200 siglos y voy a intentar no dejarme nada importante así que vamos a ver el lobby como podéis ver habrá sido completamente renovado ahora tiene un estilo visual mucho más bonito creo yo incluso podremos quitar la interfaz y hacer fotos al fondo nada mal cosillas que os comentaba los cambios en las dificultades y recompensas de las aventuras ya sabéis se han unificado todas y cada una de las aventuras de los mundos y ya no tendremos dificultades ahora sólo habrá una dificultad exceptuando para las dificultades del mundo recién lanzado por ejemplo el mundo 5 que sí que tendrá estas dificultades en normal desafío desafío 2 y desafío 3 hasta que vuelvan a hacer un nuevo mundo vuelvan a meter un nuevo mundo mejor dicho que esto lo volverán a unificar así que todas las recompensas y todo lo que conseguíamos con estos calabozos de aventura de todos los mundos ha cambiado completamente también han cambiado bastantes cosas en cuanto a las recompensas de las raids ahora las raids también se podrán repetir con billetes de autoconclusión estos billetes antes no se podían usar en las raids y ahora ya se pueden hacer si las hemos completado las raids tampoco tendrán dificultades ahora sólo pasarán a tener una dificultad normal como también los calabozos de aventuras y os preguntaréis y ahora el tema de conseguir experiencia u objetos a través de las aventuras de los calabozos ¿cómo ha quedado? pues bueno también tendremos misiones una vez completemos estas misiones pues tendremos su estrellita típica cuando tengamos las tres estrellitas entrará el bufo del calabozo y esto como nos dice aquí entrará en vigor cuando todas estas tres estrellas sean adquiridas y podremos conseguir un bufo de calabozo que nos permitirá conseguir pues más cosillas además si no estamos usando la función de repetición podremos escoger con energía ojo usando energía pues una de las cartas que aparecerán al final de la pantalla y nos elevarán la cantidad de recompensas recibidas de este calabozo además ahora mientras estemos jugando también podremos pulsar sobre la habilidad y ver todos los datos y no tendremos que salirnos de la partida para ver qué hace esa habilidad o qué cosas nos permite hacer lo tendremos en pantalla todo absolutamente todo mientras estemos participando en aventuras en calabozos y demás también ganaremos experiencia de héroe y podremos pasar de nivel esto es nuevo antes teníamos que usar pues los simbolitos ahora mientras estemos participando en aventuras nuestros héroes también conseguirán experiencia y podrán de esta forma ir subiendo de nivel esto antes no pasaba así que bueno no está nada mal ahora los equipos de raid tendrán restricción de nivel de héroe para poderlos equipar así que si no tenemos el nivel adecuado puede ser que no nos dejen equiparnos cierta armadura o arma de igual forma han puesto un límite de subida de nivel a los héroes con menos de tres despertares por ejemplo con cero despertares podremos llegar hasta nivel 60 con un despertar nos permitirán llegar hasta nivel 70 y con dos despertares llegaremos hasta nivel 80 como podéis ver en estas imágenes además el nivel máximo de héroe que podremos lograr será elevado a 110 en el caso de héroes de tipo S podremos usar también héroes de tipo S para su potenciamiento así que bueno no está nada mal además van a cambiar un montonazo de cosas en el tema del PvP y también el tema de defensas torres de desafíos jefes dimensionales defensas diarias muchas de estas cosas van a cambiar van a tener más niveles sus recompensas van a ser cambiadas por otras algunos niveles tendrán nerfeos otros tendrán bufos como podéis ver las recompensas cambian los niveles también así que bueno lo hablo un poquito así por encima porque hay un montón de información si queréis saber más sobre este tema os dejo el enlace en la descripción de igual manera los bufos diarios van a cambiar así que hay que tener en cuenta ahora qué días hay ciertos bufos porque esto sé que a muchos nos interesa para poder aprovechar los materiales al 100% conseguir ciertas cosas o también evolucionar a nuestros personajes mucho más eficazmente así que estad atentos a estos nuevos cambios porque seguro que os interesan mejoras en el potenciamiento de héroes y otras funciones relacionadas las funciones de potenciamiento fusión y despertar serán renovadas las cantidades ilimitadas de cartas de monstruos pueden ser ahora usadas para potenciar héroes los jugadores pueden fusionar cuatro pares de héroes por vez también hay una función de relleno automático para los héroes que tienen el mismo nivel de potenciamiento y evolución puntos de bonus de fusión serán concedidos por fusión de acuerdo con el nivel de evolución y potenciamiento y con una determinada cantidad de estos puntos el jugador recibirá un billete de héroe clase S cuatro estrellas seleccionable ahora las funcionalidades del gremio serán expandidas y renovadas el lobby del gremio será añadido como podéis ver ahora tenemos un lobby para el gremio que incluso nos permitirán comprar más cosillas para el gremio con ciertos puntos que iremos acumulando puntos de gremio y podremos ir cambiando la vista del lobby mola un montón también veremos ahí a nuestros personajes a los compañeros podremos poner aquí noticias de gremio aquí como podéis ver tenemos los puntos de actividad del gremio que iremos ganando dicen puedes adquirir los puntos al participar en el gremio será acumulado en tu gremio si te conectas todos los días después de las 0-0 lista importante batallas de gremio recompensa de victoria derrota de las batallas de gremio jefe dimensional presencia de gremio misión de gremio es decir podremos ir acumulando todo esto y poco a poco podremos comprar con estos puntos bufos para el gremio que serán aplicados a todos bueno a todos los personajes del gremio a todos los participantes también podremos comprar mercenarios que nos acompañarán en nuestras aventuras cada uno pues tiene sus habilidades y demás así que nada mal estos mercenarios poseen una cantidad límite de uso y no pueden ser usados en contenidos de tiempo real o pvp los bufos de gremio durarán 7 días después de la compra los jefes de gremio también van a recibir algunas alteraciones sobre todo en cuanto a las recompensas que conseguiremos de ellos dependiendo de nuestra participación también cosillas que tenemos funcionalidades de customización accesorios en héroes esto ya lo vimos también en anteriores vídeos ahora podremos bueno como siempre customizar a nuestros personajes ponerle su skin pero ahora podremos meterles efectos y accesorios a nuestros personajes como podéis ver por aquí de hecho nos regalaban por pre-registrarnos en esta actualización ciertos cosméticos que podremos escoger el día de la actualización así que no os lo perdáis ya sabéis acordaos que podéis pre-registraros hay un vídeo en el canal sobre cómo hacerlo y bueno chicos voy a dejarlo por aquí hay un montón de cambios tanto en tiendas como en un montón más de cosas incluso podremos comprar lobbies para nuestro juego me explota un poco la cabeza cosméticos de todo hay un montonazo de cosas no voy a pararme mucho más porque esto ya sería un vídeo demasiado largo he intentado decir todo lo más indispensable lo más importante si queréis enteraros con detalle de todo esto os dejo como siempre el enlace en la descripción y también en un comentario fijado así que nada chavales espero que os haya encantado este vídeo si es así ya sabéis compartid comentad y suscribiros y nos vemos en el siguiente gameplay y dejadme en los comentarios que cosillas os molan más de esta actualización y que cosas pues os disgustan más así que nada chicos nos vemos en el siguiente gameplay adiós chavales 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 chavales